En este video vamos a ver el administrador de recursos del servidor de archivos. Este administrador se va a encargar de la implementación de las cuotas. ¿Qué entendemos con una cuota? Cuando en videos anteriores hemos estado creando carpetas y asignándole a los usuarios para que estos sean los únicos quienes puedan hacer uso de estas, de las carpetas, no existe un límite para que ellos puedan almacenar información. Es decir, pueden guardar la cantidad de datos y los diferentes tipos de datos que ellos deseen. O sea, no habría ninguna condición para realizar el almacenamiento. Es obvio entender que esto no sería recomendable o aconsejable. Ya que estas carpetas van a tener una ubicación o van a estar creadas en el medio de almacenamiento de nuestro servidor. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo implementar ciertas estructuras que permitan, por ejemplo, restringirle al usuario o al cliente la cantidad de espacio o el espacio que pueda usar en la carpeta que se le asigne a él. Este procedimiento, que es esa asignación, es lo que se conoce como cuotas. Y para conseguirlo tenemos que hacer uso de ese administrador. El administrador se conoce como el nombre de administrador de recursos del servidor de archivos. Entonces, lo primero que vamos a realizar será implementar, ya que si nosotros vamos a Inicio, Herramientas Administrativas, aquí no tenemos este administrador. Entonces, lo primero que debemos hacer es instalarlo o agregarlo. Para poder realizar este procedimiento, estando en las herramientas administrativas, vamos a ubicar la opción Administrador del Servidor, que lo tenemos aquí arriba. Administrador del Servidor. Vamos a hacer clic. Entonces, se nos muestra la ventana del administrador del servidor. En el lado izquierdo, tenemos los roles, las características, el diagnóstico, entre otros. Nosotros vamos a trabajar con los roles. Así que vamos a expandir esta opción. Tenemos los servicios de archivo, los servicios de dominio, de Active Directory, el servidor de HCP, el servidor DNS, que son los servicios que hasta el momento hemos instalado. Así que vamos a elegir los servicios de archivos. Entonces, al seleccionarlo, lo que nosotros vamos a hacer es implementar, es agregar. Entonces, clic con el botón derecho o anti-clic, y vamos a, del menú emergente, vamos a elegir la opción Agregar Servicios de Rol. Hacemos clic, se nos presentará el cuadro o la ventana de Agregar Servicios de Rol, y vamos a ubicar de todas estas opciones, la opción que diga Administrador de Recursos del Servidor de Archivos. Vamos a marcar la casilla, listo. Vamos a hacer clic en Siguiente. Aquí nos está preguntando, o estamos en el proceso de configurar la supervisión de uso de almacenamiento. Puede supervisar la cantidad de espacio usado en cada volumen de este equipo, y generar informes de almacenamiento cuando un volumen alcance un umbral de uso especificado. O sea, cuando podemos limitar para que a partir de ese, de llegado a ese límite, pues se nos pueda emitir un informe. Entonces aquí, nosotros trabajamos con el disco C, tenemos una unidad, es nuestro disco, vamos a marcarlo, y vamos a hacer clic en Siguiente. Antes de pasar a Siguiente, aquí podemos ver las características de nuestro disco. Nuestro disco pues tiene una capacidad, y tiene un límite, ¿no? Entonces aquí el umbral, el ese límite, estaríamos hablando del 85%. Vamos a hacer clic en Siguiente. Aquí nos está especificando que seleccionemos una ubicación donde se van a guardar los informes generados cuando se alcancen estos umbrales. Por defecto, se está almacenando, se estaría almacenando dentro de Storage Reports, ¿no? O reporte de almacenamiento. Está en la unidad C, lo vamos a dejar como está. Hacemos clic en Siguiente. Aparece, nos muestra el resumen del proceso que estamos realizando. Y vamos a completarlo haciendo clic en Instalar. Vamos a quedar un momento hasta que este proceso finalice. Finalice, con lo cual estaríamos terminando la instalación del administrador de recursos del servidor de archivos. Muy bien, una vez culminado, vamos a cerrar esta ventana. Nos vamos a Inicio, Herramientas Administrativas, y vamos a buscar el administrador de recursos del servidor de archivos. Pueden notar, ya lo hemos ubicado, así que vamos a acceder a él. Una vez que el servidor nos muestre este administrador, podemos notar al lado izquierdo las diferentes opciones. Entre ellas tenemos la administración de cuotas, que es nuestra finalidad de esta práctica. Vamos a expandir la opción Administración de cuotas, y aquí vamos a anotar dos carpetas. Una de las carpetas Cuotas, que vendría a ser el repositorio o el lugar donde vamos a visualizar todas las cuotas que nosotros vayamos creando. Debajo de cuotas tenemos las plantillas de cuotas, en este caso, esta opción lo que nos va a mostrar ya es un conjunto de plantillas que previamente están definidas, y cada una tiene pues cierta característica, que la vamos a ver en este momento. Por ejemplo, esta plantilla tiene un límite de 250 MB, esta tiene un límite de 100 MB, de 200 MB, otra de 200 MB, pero con la realización de informes, tenemos una de 200 GB y de 500 MB. Sabemos que las plantillas son ya formas preestablecidas por el sistema, y si nosotros por ejemplo quisiéramos a una determinada cuenta, darle pues un límite de 100 MB, podríamos usar esta plantilla. Para este primer ejercicio, lo que nosotros vamos a hacer, va a ser crear una cuota nueva. Entonces vamos a hacer anticlic, o clic con el botón derecho sobre cuotas, y del menú emergente vamos a elegir crear cuota. Al hacer clic, deberemos especificar inicialmente, cuál es la carpeta a la que le tendríamos, o a la que se tendría que estar agregando o asignando la cuota. Vamos a hacer clic en examinar, me voy al disco C, y en el disco C, si recordarán, habíamos estado usando una carpeta de nombre personal que era compartida, y que pertenecía al usuario a Vardales. Entonces, voy a seleccionar la carpeta personal, acepto, entonces, ruta de acceso a la cuota, carpeta personal, crear cuota en la ruta de acceso, en esta carpeta, y aquí vamos a ver las propiedades. Observen que, estas propiedades, está sujeto a la configuración que nosotros queramos darle a esta cuota que estamos creando. En este momento, el límite, o la cuota que se estaría asignando, sería una del límite de 100 MB. Podemos, haciendo clic en la flecha desplegable, para desplegar las opciones, podemos escoger, entre otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el límite de 200 MB, lo de 200 GB, entre otro. Si no fuese esta, o en este menú, no encontráramos la opción que buscamos, o que queremos aplicar, tendríamos que definir las propiedades de las cuotas de forma personalizada. Vamos a escoger el límite de 100 MB, entonces vamos a darle un límite de 100 MB a la carpeta personal. En la parte de abajo, se muestra el resumen, se nos dice que la cuota para la carpeta personal va a tener un límite de 100 MB. Entonces, la creamos, listo, ya está creado. Entonces, vamos a ampliar para ver el límite de esta carpeta. Y ahora vamos a ir al usuario, a Vardales, y vamos a almacenar cierta información, para ir viendo cuál es el comportamiento, ¿no? Cómo se está manejando esto de las cuotas. Muy bien, en el equipo, en un equipo cliente, vamos a iniciar sesión, para lo cual presionamos control al suprimir. Vamos a ingresar con el usuario a Vardales. La contraseña es clave 1, 2, 3, 4. Accedemos. Y vamos a, desde nuestro entorno, desde nuestra cuenta, a Vardales Cardosa, vamos a acceder al servidor. Servidor. Muy bien, aquí ya estamos visualizando la carpeta personal. Ahora, para no estar cada vez accediendo, teniendo que acceder al servidor para ingresar a la carpeta, lo que podríamos hacer es, anticlick a nuestra carpeta, y del menú emergente, elegir conectar a una unidad de red, ¿no? Vamos a elegirla. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con este proceso? Lo que vamos a hacer es, que la carpeta que está en el servidor, nosotros la vinculemos como una unidad de almacenamiento permanente, fija, cada vez que nosotros accedamos o encendamos nuestro equipo. Entonces, aquí nos está pidiendo qué letra o qué unidad le vamos a asignar a nuestra carpeta. Vamos a dejarlo con la letra Z, la carpeta, ahí tienen personal servidor. Esto se va a conectar cada vez que se inicia la sesión. Y eso sería todo. Vamos a hacer clic en finalizar. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, voy a cliquear en equipo. Y observen que tengo mi disco local, pero tengo otra unidad como si fuese un disco permanente, pero esto estaría haciendo referencia al equipo del servidor, nuestra carpeta personal. ¿Qué podemos ir notando en este aspecto? Si ustedes observan, la capacidad de esta carpeta es de 100 MB. Es decir, ¿por qué ya está reconociendo esta capacidad? Esta capacidad la está reconociendo por la cuota que creamos o que se le asignó a la carpeta personal. Quiere decir que el usuario, cuando acceda a su carpeta y pueda almacenar información, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, creo que aquí en nuestro disco local tenemos algo de música. Voy a copiar estos archivos y los vamos a pegar en la carpeta personal ubicado en el servidor. Entonces, vamos a crear aquí una carpeta con el nombre música. Vamos a acceder a la carpeta y dentro de ella vamos a pegar los archivos. Aquí estoy pegando tres archivos, los cuales hacen un total de, vamos a propiedades, 16.5 MB. Pues, si nuevamente voy a equipo, vean que ahora de mis 100 MB de capacidad máxima de mi carpeta, tengo 83.3 MB disponibles, ya que la diferencia la estoy usando con la información que estamos almacenando. Esto nos va a permitir que el usuario pueda guardar información dentro de esta carpeta, pero que no exceda esa capacidad. Y esto lo hemos logrado a través de las cuotas. Entonces, para ir finalizando con este video, vamos a regresar al servidor. Muy bien, recapitulando un poco acerca de la creación de las cuotas, lo primero que debemos hacer antes de empezar a definirlas, sería comenzar a o a implementar el administrador de recursos del servidor de archivos. Una vez hecho esto, cuando accedamos a la ventana, nos vamos a administración de cuotas y vamos a elegir cuotas. Dentro de cuotas, nosotros vamos a crear una cuota. Hay que tener en cuenta que la creación de cuotas se tiene que hacer en base a un conjunto o a una carpeta que previamente ya esté almacenado o creado en el servidor y obviamente asignado a un usuario, a un cliente. Especificar la carpeta, decirle cuál va a ser los límites o la cuota que se le va a asignar a esa carpeta y crearla, lo que nos va a permitir es hacer que esa carpeta tenga una capacidad máxima. Es decir, de esta forma nosotros controlaríamos los almacenamientos que se le asignen a los usuarios en relación a sus carpetas. Y de esa forma nosotros podamos llevar un manejo eficiente de nuestro servidor. Porque sería complicado que los usuarios tengan una libertad para almacenar toda la información y si fuese así, correríamos el riesgo de que nuestras unidades puedan llenarse de forma rápida porque no habría ningún control. Entonces, esto de las cuotas lo que nos va a permitir es aplicar formas de controlar las capacidades máximas de las carpetas que se le asignen a los usuarios. Con esto estaríamos finalizando este video.